Licenciado Sacha Aníbal Cardona Benítez, el responsable de este Centro Cultural Carlos Domínguez y del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero. Responsabilidades importantes. En este caso queremos hablar del significado que tiene de la donación que acaba de hacer el concejal municipal Jorge Luis Medina Rivarola. ¿Una heladera o para la Escuela de Música? Asimismo, estamos muy contentos con esta acción del señor concejal de donar una heladera que va a ser muy útil para la Escuela de Música y para el Centro Cultural como todo. Pues como tenemos actividades y estamos queriendo iniciar justamente la programación, los calentarios, es muy importante contar con este tipo de materiales para los eventos, para las cosas que se vengan a realizar en este espacio. De allí que es loable, la acción del concejal. Y esperamos que esto sirva de ejemplo y que también otras personas se acerquen y puedan de esta manera sumar para el enriquecimiento de nuestro espacio. No tan solo con donaciones en este sentido, pero también pueden hacerlo con otros elementos, sean libros, objetos para el museo, para este espacio. En fin, hay distintas maneras que se puede contribuir. O también con el propio talento. ¿Por qué no? Porque una de las cosas que queremos implementar este año es de repente poder hacer convenios o acuerdos con personas que puedan dedicar un tiempo para de esa forma enseñar ciertas cosas a la comunidad, sea un curso de pintura, abordado, declamación, en fin. Queremos ver qué otros cursos podemos estar ofreciendo también desde este espacio. Y queda abierto, claro, para aquellas personas que de repente quieran contribuir o sumarse a este proyecto. Pero en lo específico, en lo del día de hoy, quiero de esta forma manifestar el agradecimiento al concejal por esta importante donación. Bueno, específicamente el tema de las donaciones, ¿verdad? Recién escuchamos la parte formal. Mucha gente dice, va a quedar constancia de la donación, esto se va a quedar en la Casa de la Cultura. A veces no se acercan a realizar esa entrega, ese acto de entrega por ese temor, ¿no? ¿Qué podemos explicar con respecto a las formalidades? Sí, esto se redacta un acta, en este momento el concejal hizo la entrega, el acta se firma, ¿verdad? En dos copias y uno queda para el archivo de nuestra institución y el otro lo lleva a la persona, ¿verdad? O sea, allí está registrado, se registra lo que ha sido donado. De igual manera también lo que aquí se deposita en carácter de préstamo. Me refiero principalmente a la parte de la Galería de Arte y Museo, donde tenemos también objetos que están en carácter de préstamo y esos pueden quedar por un año o por algunos meses y luego después la persona presentando su documento puede retirar nuevamente dicho objeto. Bueno, estamos saliendo del letargo de enero, ¿no? De comienzo del año. ¿Hay alguna actividad ya que tenemos programada con este espacio cultural? Bueno, las personas ya se están acercando, preguntando por las clases de música, las clases de danza y quiero aprovechar para informar que en el mes de febrero justamente vamos a estar ya dando inicio a las inscripciones y de esa forma tener el calendario para indicar cuándo se estarán iniciando y se estarán desarrollando esas actividades. Fantástico. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.